Hola amigos, sean bienvenidos a la temporada número 24 sin límites y inicio de temporada, inicio de guerras difíciles, así es, como primer enemigo nos tocó esta vez enfrentarnos a GT40, si recuerdan, la primera vez que nos enfrentamos en la temporada pasada fue ya en la penúltima guerra y fue una guerra muy difícil, he de decir, así que pues ya sabíamos lo que nos esperaba en contra de esta alianza, aunque nos llegó el rumor de que hubo bastante gente de GT40 que se fue, decidió irse a otra alianza para reforzarse más, así que pues teníamos entendido que bajaron un poco su nivel, sin embargo, no podíamos confiarnos porque prácticamente GT40 es una alianza nueva, top, una alianza nueva top, aparte de las que ya existían, ¿ok? Entonces, obviamente no podíamos confiarnos porque nos podían ganar, entonces, en la primera sección nos tocó darle a este camino número 8, no me dio problema alguno porque pues Quake hace muy fácil estas peleas, aprovechando que yo no tenía activa las maestrías suicidas, pues no tuve que cambiar afortunadamente, porque en todo este camino, el camino 8 es nodo de anticuraciones, entonces, si usas suicidas se puede complicar, se pregunta por qué no utilicé a Warlock en esa pelea, porque pues Tormenta X es muy impredecible, como ustedes saben, y se puede llegar a complicar si luego no lude sus ataques, o que luego se vuelven imbloqueables también, entonces, quise evitar todo eso, me fui a lo seguro y de igual manera, contra este Rhino si se fijan bien, el nodo global que ahora está reinando por el momento, porque pues todavía no se sabe mucho del nodo de regeneración es el nodo de proteger, porque como ustedes ya saben, el nodo de obstinación ya no existe más lo quitó Kabam, y pues Quake, Quake, Quake Quake es una de las mejores opciones para bajarse a este nodo global a menos que te pongan luchadores que se beneficien del nodo global y no los puedas coquear, ok, entonces al final Quake va a ser una de las mejores opciones así que acostúmbrense a ver peleas de Quake en todos los videos que ustedes vean de guerra no solamente de mí sino de muchas, muchos otros youtubers y así porque Quake ayuda bastante ayuda muchísimo, entonces en la siguiente pelea me tocaba darle a este subjefe Longshot active potenciador místico por si las moscas y ¿Cuál era la estrategia aquí? Bloquear todos los ataques incluso su especial 1 vieron que en vez de eludir preferí yo bloquearlo porque este nodo tiene el nodo local de Power Snack ok entonces este nodo en que consiste en que si tú activas una ventaja en el momento de que el nodo local de Power Snack está activo él en vez de que tú actives la ventaja te la va a robar y la va a convertir en 50% de una barra de poder eso sumándole a que pues como activaste la ventaja si tiene dispersión mística porque es un luchador místico genera también poder y genera casi una barra de poder entonces aparte aparte de que cuando Longshot roba bueno no permite que actives ventajas también consigue poder entonces por eso Longshot es una de las mejores opciones para ponerlo en este nodo sin embargo como ustedes vieron Magic lo inhabilita horriblemente entonces bueno ahora nos tocaba la segunda sección para esta segunda sección amigos si activé potenciador de 20% de daño y vida y el potenciador de furia de 30 minutos porque me tocaban unas peleas difíciles difíciles entonces para empezar tenemos este misterio este misterio se puede complicar muchísimo en este nodo si se fijan bien estoy tratando de no hacer combos terminar los combos para que no me tire especial tratar de que el aturdimiento invasor esté justo para cuando yo utilice poderes y vieron justito me dio tiempo antes de que me aturdiera porque si no estás utilizando poder mientras está cuando se activa el aturdimiento invasor estás muerto porque prácticamente ese aturdimiento no se quita en toda la pelea y es tiempo suficiente para morirte y pues al final pudimos bajarnos a ese misterio terminamos perdiendo 40% de vida en esta pelea porque pues tenía yo maestrías activas las suicidas pues se los recomiendo que si utilizan a magic y van a utilizar maestrías suicidas solo activen la maestría de hemorragia pero pues esa era la última pelea que tenía yo con magic así que pues no me importaba y ahora bien pasemos a la siguiente pelea domino ok para esta domino afortunadamente el enemigo desplegó con voluntad creo que si ah no 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 tenía voluntad pensé que tenía pero se estaba curando por el al inicio se estaba curando pero creo que era el bálsamo o no no creo que si 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 estoy mal si tenía la maestría de voluntad pero se empezó a curar porque todavía la infección no se había activado cierto corrijo ahí entonces eso facilitó mucho la pelea porque ustedes saben que cuando warlock activa desventajas en el enemigo como por tipo parada entonces si tiene poder algún efecto de acopio de poder pues se lo va a drenar si se cura también se le drena poderes entonces es una pelea difícil la verdad esta es una pelea difícil me he muerto creo que la temporada pasada morí en este nodo fue una de las pocas muertes que tuve en toda la temporada porque no activé potenciador de invulnerabilidad en esta ocasión si la activé porque dije vamos a hacerlo total ese potenciador de invulnerabilidad me va a servir para la siguiente pelea que es complicada también entonces dije no pasa nada de todas maneras ese potenciador me puede salvar y pues al final terminé matando a esta domino ahora lo van a ver la terminé matando y no me golpeó para nada ya saben que a veces las peleas contra domino son así pueden llegar a ser o muy fáciles o muy difíciles como ustedes vieron cada vez que me eludió no me atacó de vuelta entonces todo fue a mi favor afortunadamente y ahora si pasemos a la siguiente pelea era Nick Fury en el nodo de aspecto de evolución creo y también genera poder si te golpea en defensa entonces aquí cual es el objetivo tratar de que no me golpee ni siquiera en defensa para que así Nick Fury no genere poder no golpearlo para que no consiga sus cargas y también pues quakear quakear al full si se preguntan cómo es que se puede quakear es por lo mismo porque el nodo global es el nodo de proteger así que pues al final Nick Fury ahora es de los más fáciles defensores a menos que lo pongas en un nodo en el que no se pueda quakear ok porque quake se lo baja sin ningún problema Omega Red igual sigue siendo una muy buena opción pero quake a mi parecer es la opción más segura siempre y cuando tú puedas quakear al full y bueno no me dio ningún problema lo bajamos ahora sí curamos al Warlock la vida que llega a perder por el por causa del fallo crítico en la pelea contra Domino y ahora nos tocaba darle a este modo que entonces aquí el objetivo era tratar de conseguir la infección y me lo llevé a puro gancho ¿por qué a puro gancho? porque este prácticamente en este este ese modo se beneficia del nodo global entonces ¿qué es lo que hice aquí? conseguí la infección le tiré el especial 1 la regué no terminé dándole por el se me olvidó el escudo y aparte me precipité pero pues cumplió el objetivo porque como estaba activa la infección pues le fui drenando poder conforme iba este activándolo y pues en lo que esperaba el especial 1 le drené bastante poder entonces al final pudimos controlar la pelea a pesar de ese pequeño error que tuve al inicio de la pelea y pues aquí prácticamente una vez ya tengo controlado su poder voy generando yo poder nada más estoy esperándolo tratar de que siempre la infección se active cuando él active el acopio de poder y pues a puro gancho como les decía a puro gancho porque como Warlock es un luchador largo extra largo este pues la una de las formas de inhabilitar el nodo global es haciéndole gancho o interceptando ok entonces cuando tu utilizas un luchador largo o extra largo con ganchos puedes quitar la protección del enemigo en dado caso que lo vayan a activar entonces como el golpe que hice era fuerte o sea el daño era mayor y aparte hacía yo gancho si se activaba el escudo de protección automáticamente desaparecía el nodo entonces por eso es que ese nodo global no es tan bueno pero si puede agarrar con la guardia abajo a varios dependiendo de los nodos que pongan a los luchadores y dependiendo de como se genere la pelea en ese momento porque ustedes saben como como funcionan el juego de que hay veces como puede la pelea más fácil puede llegar a ser la más difícil o la más difícil más fácil entonces es muy impredecible este juego por eso es que es muy bueno y pues en esta última pelea chavos me tocaba darle a warlock en el nodo de rabia wake obviamente es una de las mejores opciones también se beneficia del nodo global el warlock y pum listo de hecho ni siquiera me potencié bien para esa pelea y pues eso fue todo en esta guerra amigos no sé si voy a creo que si voy a quedar de mvp pero muchísimas felicidades a todos los mvps tanto de kenobi como gt40 todavía no ha terminado la guerra en el momento que la estoy grabando ya saben ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos terminamos ganando la primera guerra creo que vamos a terminar con cuatro bajas en dado caso que sean más ya es porque grabé el video antes pero fue un buen inicio de temporada la temporada pasada creo que iniciamos con la primera guerra dando seis bajas en esta ocasión solamente cuatro vamos muy bien mejoramos las bajas de la anterior o sea haciendo la comparación así que pues esperemos seguir así y chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye